Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mi Que escribes en un diario Y hasta lloras por mi Pero que rico estabas Cada vez que sin mi Salías a la calle Diciendo que no era así Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Te lo comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco Sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene secita Creer que iba a quedar Por ti llorando Esa no soy yo Que te iba a aguantar Cada color que te enamoró Te cuento Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Esa no era pa' ti Es para ti Así que bye bye Como era Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero Aquí Bye 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 Adiós Bye 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 You know Bye bye Esa liripati Es para ti Así que bye 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 Encántalo Esa liripati Es para ti Así que bye Luna de Argentina Bae Esa liripati Esa liripati Esa liripati Esa liripati Eke que le ve片 , debe ser Londres Esa liripati Gracias por ver el video